Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La derecha delante. Seguís caminando cabezas, no parás. La izquierda delante. Más la izquierda delante. Bueno, bueno. Quita la llamada, eh. Alargarme el paso. La derecha delante. Para la derecha delante. Bueno, bueno. Más poco, poco. Ahora veréis alante. Para veréis alante. Bueno, bueno. Ahora veréis alante. Bueno, bueno. ¡No me suba el gordillo, no me suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo, no me suba el gordillo, no me suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo, no me suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo, no me suba el gordillo, no me suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo, no me suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo, no suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo, no suba el gordillo! ¡No me suba el gordillo, no suba el gordillo! ¡Oí dos ahí abajo, eh! ¡Seguima igual! 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 ¡Seguima igual tú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.